De esta manera llegaron los seis cuerpos de los integrantes de la familia Olivos y Pión hasta el distrito de Ollotún. Cinco de los féretros fueron hasta el cacerío Espinal y uno de ellos, el de un pequeño de tres años, se quedó en el cacerío Chilcal por acuerdo de la familia. Todo este sufrimiento tal vez se pudo evitar si la informalidad y la falta de preparación para afrontar este tipo de accidentes no fueran parte del problema en el transporte interprovincial. Las escenas de dolor deberían ser una dura lección para tomar acciones que eviten estas tragedias a futuro.